Al hablar de productos o accesorios gaming o gamers, se nos puede venir a la cabeza significados como lo puede ser rapidez, fluidez, optimización e incluso definiciones como lo puede ser RGB y diseño. Vamos a hablar sobre toda la verdad entre los discos duros externos en formato convencional y los denominados como formato gaming y ver que se diferencia o cuáles son las diferencias notables uno sobre la otra. Así que ya saben que después de la intro, comenzamos. Quizás este tema de este video sea de una manera general, pero recordemos o las personas que no conocen mi canal hablamos o nuestro nicho está enfocado a las consolas o el ecosistema Expo. Entonces me voy a estar enfocando o todo me voy a estar refiriendo sobre las consolas en algunos términos que voy a estar hablando acerca de toda la verdad que hay entre los discos duros gaming y los discos duros convencionales y si valen la pena o inclinarse por discos duros por el simple hecho de que lleven la palabra gaming. Recordemos que utilizar el formato de disco duro externo en consolas, en este ejemplo en Xbox Series, vamos a utilizarlo mediante un puerto USB a cualquiera de los puertos USB de la consola para poder guardar y ejecutar juegos siempre y cuando nos lo permitan. Recordemos que en Xbox Series la única manera de que podemos ejecutar juegos exclusivos solamente es desde la memoria interna de la consola o la tarjeta de expansión oficial de la misma. Si lo queremos hacer mediante un disco duro externo no lo va a permitir a excepción de unos cuantos juegos en los cuales sí es posible, pero en su gran mayoría no es posible debido a algunos factores que ya hemos hablado en otro video que también si quieren le dejamos el link en la parte de arriba. Una vez aclarando este punto, podríamos decir que podemos conectar cualquier disco duro externo siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos para poder guardar, mover, transferir nuestros juegos a estos discos duros externos. Recordemos que actualmente existen dos formatos que pueden ser leídos mediante un puerto USB que es el formato de los SSD y lo que es el formato del disco duro mecánico convencional como lo hemos visto en generaciones pasadas. Para ser franco y inmediatamente voy a empezar por los discos duros en estado sólido, debido a que estos son una manera más fácil de explicarlo, ¿por qué? Posiblemente podamos encontrar estos discos duros en diferentes formatos como lo puede ser SATA, el formato M2, el formato NVMe, el PCI, entre algunos otros. Estos discos duros se pueden convertir a discos duros externos porque estos quizás estén más enfocados a lo que es el ensamblaje de computadoras o en algunos otros hardware. Podemos convertirlos a discos duros externos mediante algún case y al final de cuentas tenemos que conectarlo vía USB para conectarlo a nuestra consola. En estos discos duros de estado sólido vamos a obtener la mayor ventaja en cuestión de transferencia en lectura y escritura. Posiblemente, independientemente del formato de este disco, vamos a obtener valores por iguales debido a la limitante la cual puede ser la entrada USB. Debido a la entrada USB, podemos decir que existe algún tipo de cuello de botella, el cual no estamos aprovechando al 100% el potencial de estos discos duros en estado sólido. Aún así, esto puede ser beneficioso a la hora de transferir, leer o escribir datos, pero recuerden, los costos de estos discos duros tienden a ser muy elevados en comparación a un disco duro mecánico. Este es el primer punto que quiero aclarar, existen discos duros en estado sólido también denominados como game, los cuales la única diferencia que podemos encontrar en estos discos duros puede ser el diseño, puede ser algún factor como el RGB e inclusive el fabricante. Son todos los datos que podemos encontrar dentro de los discos duros en estado sólido. Quien pueda costearse utilizar estos discos duros con la única ventaja en consolas de que son los tiempos de carga, más no la ejecución de juegos exclusivos, pueden utilizar estos discos duros. Igual no se va a aprovechar al 100%, pero sí es una manera o una forma más fluida de mover y ejecutar juegos. Enfocándonos en discos duros mecánicos, que yo les he dicho que por el momento es la mejor opción que pueden utilizar para guardar y ejecutar juegos con algunas limitantes. Como lo hemos dicho en los videos anteriores, los discos duros convencionales y los discos duros gaming en formato en disco duro mecánico van a ser mínimas las diferencias que podemos encontrar una sobre la otra. Me di la tarea de investigar algunos de algunos benchmark con resultados a través de la aplicación o del programa de Crystal Disk para encontrar el rendimiento que hay sobre la transferencia tanto de lectura como escritura de los principales discos duros que encontré. Me puse a investigar algunos acerca de algunos datos técnicos en las páginas oficiales, los cuales nos dan resultados o nos dan algunos datos muy genéricos, muy ambiguos. Entonces me di la tarea mejor de investigar más a profundidad las velocidades de transferencia que hay de un disco duro convencional a un disco duro gaming. Para comenzar les voy a mostrar los resultados que encontré de tres principales marcas de discos duros que existen por el mercado, que las considero como las principales. Que es Seedgate, que es Western Digital y que es Toshiba. En este caso hicimos la tarea de investigar los tres discos duros que ellos manejan en la gama gaming para verificar cuáles son las velocidades que hay uno sobre el otro. Al hacer las pruebas nos pudimos verificar que las velocidades que nos arrojó los tres discos duros viene siendo casi igual con alguna pequeña diferencia 10-12 MB en cuestión de transferencia en la lectura. Mientras que en la escritura hubo una pequeña ventaja sobre el disco duro de la marca Toshiba. Aquí se hubo una diferencia un poquito más notable acerca de unos 30-35 MB que ahora vamos a hacer la comparación con lo de la misma marca pero en el formato básico o convencional de estos discos duros. Al verificar las pruebas realizadas sobre los discos duros en formato básico pudimos encontrar que las velocidades se pudieron mantener habiendo una pequeña ventaja sobre la marca de Toshiba. Al ver las comparaciones juntas tanto del formato gaming como del formato básico podemos encontrar o podemos llegar a la conclusión de que estos datos la diferencia entre las velocidades de escritura y lectura son poca. Podríamos dar un rango o un aproximado o una media entre los 20 y los 30 MB por segundo. Aquí cabe aclarar que el ganador por así decirlo vendría siendo el disco duro de la marca Toshiba debido a que los valores son muy cercanos tanto en su formato básico como en su formato gaming. Entonces que podemos denominar como gaming en un disco duro externo o porque posiblemente este formato sea más caro en contraparte con un disco duro convencional. Al igual que los discos duros en estado sólido en su formato gaming las únicas diferencias que podemos encontrar es la marca. Puede haber marcas de prestigio, puede haber marcas muy comerciales o pueden haber marcas podríamos llamarlas económicas o de entrada. En segundo lugar pudieran ser certificados. Pudiera ser que estas marcas tengan algún tipo de certificado y sabemos que mientras más certificados estos tengan hay que pagar licencias de debidos certificados. ¿Qué beneficios tienen los certificados? Posiblemente que tengan por ejemplo alguna especie de garantía más amplia, que tengan el respaldo de cierto certificado en algún ámbito. Por ejemplo en recuperación de archivos, en transferencia de archivos, en algún otro término. En tercer lugar puede ser el diseño. Ya sabemos que el término gaming tanto en accesorios para computadora como en consolas podríamos llamarlo diseños un poco más atractivos, colores un poco fuera de lo convencional e incluso hasta iluminación RGB para estos discos duros externos. Llamarlo que si existe una diferencia mínima pero existe en cuestión de transferencia a lectura de estos discos duros externos. En comparación con un formato básico no vas a encontrar por ejemplo un diseño atractivo, una iluminación que te pueda llamar la atención, algún color. Pero en su contraparte vas a tener lo que es a lo mejor un costo más económico, una transferencia y una velocidad muy semejante a la del término gaming por un costo muchísimo menor. Y es cuestión de gustos, habrá quien le pueda favorecer ya sea por presupuesto, por marca o por diseño e inclinarse por un formato básico o por un formato gaming. Les repito, mientras cumplan los requisitos mínimos y os sigo recomendando que utilicemos discos duros externos en formato mecánico. Podríamos decirlo que no importa entre comillas la marca, habrá quien se puede inclinar por alguna marca en específico. Espero que con toda esta información podamos haber despejado este tema, podamos haber aclarado acerca de las diferencias que hay entre gaming y convencional. Si quisieran aclarar algún tema o algún dato que dije erróneamente o algún dato que me haya faltado aclarar, lo pueden dejar en la parte de los comentarios y así apoyarnos como comunidad. Espero que con toda esta información pude haber aclarado este tema. Les digo, al final de cuentas, uno es libre de elegir la marca y el diseño que uno prefiera. Como saben, en este canal siempre tratamos de ayudarlo a elegir lo mejor para ustedes. Sin más, me despido. Soy Retromonía. Espero le den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye. ¡Gracias!